Sí señor, ya la alfombrita, falta limpiarla, acá es que se ve como en el brillo del sol. La alfombrita ya se instaló, ya se montó la silla trasera, ya se colocó la carpa también, acá el ridete, se colocó la carpita, aparte de la planta de las vitales si acá falta pegarlo, bueno, aquí falta pegarlo para que timble más acá, que es jalarlo acá. Ya está la alfombra, también está la alfombra del baúl, también está toda la silletería con la tapa. Falta montar las sillas delanteras, montar los cabeceritos, ah, y montarlo sobre tapetes, también ya está toda la alfombra. Una cosa es verla así en vídeo, pero es mucho mejor verla en vivo y en directo, porque yo la veo y quedó bien muy bonita, quedó bien gruesita.